Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos están sintonizando para esta transmisión del programa en línea de Knox Seminary. Y vamos a estar viendo en el día de hoy el módulo número 4. Vamos a estar viendo las epístolas paulinas, pero como vamos a explicar en un momento, esas epístolas de Pablo que tenemos ordenadas de una manera de volumen en el Nuevo Testamento, es decir, los libros mayores normalmente se colocan antes y los libros menores después. Y por eso tenemos que después de los evangelios y el libro de los hechos, tenemos la epístola más extensa de Pablo probablemente y la epístola más conocida, que es la epístola a los romanos. Luego tenemos las epístolas a los corintios, luego Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Sin embargo, no lo vamos a ver en ese orden. Lo que queremos hacer es que obviamente vamos a ver las epístolas de Pablo, que fue el autor más prolífero del Nuevo Testamento, quien más escribió, pero lo queremos hacer de una manera cronológica hasta donde sea posible conocerlo. Recuerden que muchos de estos libros no tuvieron la fecha exacta y no sabemos en qué momento se escribió, pero por algunas evidencias internas que leemos dentro de las mismas epístolas, podemos deducir fechas o podemos deducir momentos. Y sabemos que Romanos no fue la primera epístola de Pablo. Entonces vamos a estar viendo estas epístolas que Pablo escribió durante sus viajes misioneros. Recuerden también que Pablo hizo tres viajes misioneros durante su primer viaje, donde él fundó las iglesias de Galacia. Luego en el segundo viaje que revisitó estas iglesias de Galacia, pero fue hasta Filipos, recuerden, que fue la primera mujer que se convirtió, la primera persona en Europa, que fue Lidia, vendedora de púrpura en Filipos. Y luego de ese viaje, entonces, él conoce a los tesalonicenses, conoce a los de Berea, va a Atenas a predicar en el Areópago, Hechos capítulo 17. Pero él tuvo que salir muy deprisa. Y cuando sale tan deprisa, entonces, él quiere escribirle a los tesalonicenses. Así que probablemente, aunque pudieran ser los gálatas, pero probablemente, y es mi convicción después de haber estudiado el tema, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses fue lo primero que él escribió. Luego a los gálatas, luego a los corintios, durante su tercer viaje misionero. Y al final, cuando él estaba en Corinto, y él decía que ya no le quedaba ninguna región donde más predicar, ahora él estaba pensando ir a Europa del oeste, hasta España. Y él decía, pero yo quisiera pasar primero por Jerusalén a llevar una ofrenda, y después me gustaría ir hasta España. Pero antes de ir a España, quisiera ir donde ustedes, los romanos, para entonces, de ahí ustedes me ayuden a predicar el Evangelio, expandirlo. Y ese era el deseo de él. Yo quiero ir a Roma, quiero mandarle esta carta primero. Y la historia nos dice que Pablo fue eventualmente a Roma, pero fue preso en un cuarto viaje que fue auspiciado por el gobierno romano, porque él apeló a César luego de ser apresado en Cesarea y en la zona de Israel. Entonces, cuando fue a Roma preso, ustedes conocen la historia, hubo un naufragio, él duró en la isla de Malta unos meses durante el invierno, luego fue llevado a Roma. Y ya estando en Roma, entonces Pablo allí está preso, cautivo, un preso domiciliario, y entonces escribe las famosas epístolas de la cautividad. Es decir, los escribe a los, durante este estado de presidio domiciliario, escribe a los filipenses, escribe a los efesios, escribe a los colosenses y a Filemón, que era también de la iglesia de Colosas. Pero luego de ahí es liberado. Entonces, cuando es liberado, vienen las epístolas pastorales. Entonces, él escribe a Timoteo y le dice, como te dejé en Éfeso, y para que tú me ayudaras con el liderazgo en Éfeso, le escribe a Timoteo la primera carta, que Timoteo estaba en Éfeso, y le escribe también a Tito, y le dice a Tito, así como te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Y vuelve entonces al final y le escribe una segunda carta a Timoteo, que fue la última carta que Pablo escribió. De la epístola a los hebreos, no sabemos si fue Pablo que lo escribió, así que esa no, vamos a tratarla luego como dentro de las epístolas generales. Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, las tres epístolas de Juan, Judas, y luego entonces finalmente el Apocalipsis. Así que vamos a verlo como en ese orden. Y hoy, en el cuarto módulo, ya estamos a la mitad del programa de la introducción al Nuevo Testamento. Vamos a ver mucho material, pero no se desanimen, al contrario, ahora es que esto se pone bueno cuando veamos la carne de todos estos libros del Nuevo Testamento. O sea que con eso, les recuerdo que deben estar atentos al programa. En el programa de clases, ahí deben estar leyendo a la par de lo que estamos viendo para que ustedes puedan disfrutar la clase. Es decir, yo espero que ustedes lean o hayan leído ya Primera y Segunda Tesalonicense, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, y también la epístola a los romanos en su momento también para ir balanceando todo esto. Recuerden también que hay pruebas de lo que estamos viendo, son pruebines muy sencillos. Y entonces ya en el próximo módulo, el número 5, como les decía, vamos a ver las epístolas de la cautividad, Filipenses, Filemón y Colosenses y Efesios. Así que con esto en mente, de nuevo, le hago una introducción. El orden cronológico de las epístolas de Pablo. Bueno, no tenemos ciencias ciertas si fue Gálatas o si fue Primera y Segunda Tesalonicense, pero vamos en este curso a asumir que Primera y Segunda Tesalonicenses fueron las primeras cartas que Pablo escribió en orden cronológico alrededor de mediados de los años 50. Recuérdense también que Pablo fue a predicar a estas regiones y esto lo hizo durante el primer viaje misionero, fue antes del 50, porque acuérdense que luego de ese primer viaje misionero vino el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Pero cuando el concilio de Jerusalén concluye, entonces le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos. Entonces ese fue el segundo viaje misionero y ahí él y Bernabé se separan. Bernabé se queda para la zona de Chipre. Él sigue para la zona que ya había fundado iglesias en Galacia. Y entonces durante el segundo viaje es que estamos diciendo que él probablemente escribe Primera y Segunda Tesalonicense, muy cerca de la fecha cuando él funda las iglesias en Tesalónica. Y las escribe desde Corinto. Más adelante entonces, a finales de los años 50, 58 y 59, entonces él ahí recibe un reporte de lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, ya durante su tercer viaje misionero. Entonces él escribe a los Gálatas, luego le escribe a los Corintios, le escribe varias cartas, eso lo vamos a ver hoy también. De hecho se cree que Pablo escribió por lo menos cuatro cartas a los Corintios, pero las que el Señor inspiró y canonizó y dejó dentro de la Escritura fueron las que nosotros llamamos Primera y Segunda a los Corintios. Pero cuando usted lee Primera a los Corintios se dará cuenta que antes de Primera a Corintios, él le dice en Primera a Corintios, como ya yo les había dicho en una carta a ustedes, que no se junten con una persona que llamándose cristiano es un fornicario. Entonces él dice que ya le había mandado una carta antes de esa, y esa en Primera a Corintios, o sea que había una carta antes de Primera a Corintios. Escribe Primera a la de Corintios y luego en nuestra Segunda a los Corintios dice que había otra carta que él les había mandado como consecuencia de su reacción a la Primera Carta. O sea que hay unas cartas en medio, antes de Primera a Corintios, luego Primera a Corintios, luego una después de Segunda a Corintios que no es inspirada, no fue canonizada, y luego Segunda a los Corintios. Pero todo eso lo vamos a ver en su momento. Y finalmente, en esa parte de esos viajes misioneros, cuando Pablo finalmente entonces está en Corinto, y él escribe entonces a Roma diciendo, yo quiero recoger una ofrenda en Macedonia e ir para Jerusalén para llevarle esta ofrenda a esta iglesia de estos hermanos que lo necesitan, pero yo quisiera volver a Roma y quiero ir hasta España, pero antes de ir les estoy escribiendo para presentarles el Evangelio que yo predico, porque nunca habían visto el rostro de él, nunca había visitado, aunque él conocía a muchos hermanos de esa iglesia en Roma. Luego entonces vienen las Epístolas de la Cautividad, Filipenses, Filemón y Colosenses, Efesios, y luego entonces las Epístolas Pastorales. Ese es el orden entonces que queremos llevar. Bien, vamos entonces a comenzar hablando de el autor de estas Epístolas, el autor, el apóstol Pablo. Pablo, miren, lo que pasa con Pablo es como, imagínense un hijo de padres hispanos que nace en Estados Unidos. Vamos a decir que este hijo hispano nació en Nueva York. Sus padres son hispanos, pero él ahora es un ciudadano norteamericano, criado en la ciudad de Nueva York, y pasa sus vacaciones de vez en cuando en el país de donde son sus padres, en Latinoamérica. Y ahí tiene la oportunidad de, él sabe inglés porque nació en Estados Unidos, pero también cuando va a visitar a sus abuelos y a sus tíos, y todo eso tiene la cultura hispana. Bueno, algo así pasó con el apóstol Pablo. Él nació hebreo de hebreos, de una familia judía. Él es Saulo, como el nombre del rey Saúl. Ese era el nombre del Saulos, o Saulo en hebreo. Pero este Saulo, cuando él se convierte, el nombre que se le llamaba, era el nombre griego, Paulos. Y ese nombre griego, Paulos, en español se traduce como Pablo. Pero, ¿por qué? Porque, acuérdense que él estaba trabajando más con gentiles, que hablaban griego, no hablaban hebreo. Es como que a mí, yo me llamo Arturo, pero en inglés, tendría que decir Arthur, o tendría que decir Arturo, para que me entienda la gente. Pero en español es Arturo. Y eso mismo pasa con esto. En lugar de Saulo, que era un nombre hebreo, él se llamaba Paulos, que era el nombre griego. Y por eso entonces, es que él se llama de esa manera. En cuanto a su autoría, sabemos a ciencia cierta, porque él dijo, yo, Pablo, les escribo de mi propia mano, o las salutaciones que dicen, Pablo, siervo de Jesucristo, o apóstol de Jesucristo. Y escribió trece epístolas, dirigidas a iglesias gentiles. Como dijimos, su nombre era Saulo, como el rey Saúl, en griego Paulos, y era hijo de hebreos, de la descendencia de la tribu de Benjamín. Según él mismo dice, en Filipenses 3.5, él era hebreo de hebreos, y que era de la tribu de Benjamín. Pero como nació bajo el imperio romano, él era un ciudadano romano de nacimiento. De nuevo, imagínense una persona hispana, que nace en Puerto Rico, hereda la ciudadanía norteamericana, porque los que nacen en Puerto Rico son americanos. Los que nacen en el territorio americano, según las leyes federales, es un ciudadano norteamericano. Eso le pasó a Pablo, siendo un ciudadano romano. Entonces, él era de una ciudad importante, que se llamaba Tarso. Y sabemos que era una ciudad importante, porque él mismo, dando su testimonio, en Hechos capítulo 21, versículo 39, él dice, yo soy de una ciudad, no de poca importancia, sino de mucha importancia, de la provincia de Cilicia, ubicada en Asia Menor. Según su testimonio, entonces Pablo pasó mucho tiempo de su juventud, en Jerusalén, Jerusalén, siendo estudiante del célebre maestro judío Gamaliel. O sea, eso está también en Hechos capítulo 22, versículo 3. Y tal como su propio padre, Pablo fue fariseo. Es decir, que este niño fue educado en el judaísmo, era judío de nacimiento, de padre y madre, pero era también ciudadano romano. Entonces tenía una ciudadanía interesante. Pero no que era judío porque sus padres eran judíos. Este niño crió, se crió a los pies de uno de los más grandes maestros. que sus padres tuvieron los recursos y la oportunidad para que Pablo, Saulo, fuese educado bajo la más estricta secta de los judíos, que eran los fariseos. Y él también da testimonio de eso en Filipenses capítulo 3. A Pablo se le reconoce por ser el responsable de la expansión del evangelio en el imperio romano. Hay tres grandes viajes misioneros que él hace, que lo vamos a estar viendo. Y al leer sus cartas, dice alguien que vemos el retrato de un hombre de brillante intelecto, de voluntad inquebrantable y de un corazón compasivo. Y eso lo vamos a estar viendo en estas cartas a medida que vayamos avanzando. Bien, ¿cómo Pablo conoce el evangelio? Bueno, aquí tenemos un mapa que ustedes lo pueden ver también en sus libros o en los recursos que tengan acceso. Pero la idea es que Pablo, al ser fariseo y darse cuenta que esta secta nueva de los, digo entre comillas, porque no era una secta, sabemos que era el camino, la verdad, la vida, Jesús, estos cristianos que estaban siguiendo a Jesús, estaban siendo de ofensa para los judíos. Recuérdense que estos cristianos eran judíos, convertidos ahora a Jesús, a quien ellos decían, es el Cristo, este es el Mesías. Pero Pablo no creía eso. Así que Pablo estaba persiguiendo como buen fariseo a esta secta, entre comillas, que era Jesús, y los quería apresar. Así que él tenía ahora unas cartas de autorización para ir de Jerusalén a Damasco a apresar cristianos. Eso se narra en Hechos capítulo 9. Leemos aquí rápidamente en Hechos, en el capítulo 9, dice lo siguiente Lucas, el historiador. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Más, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una gran voz, una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, sigue la historia diciendo que los hombres que estaban con él, no estaban viendo lo que estaba pasando, pero veían que Pablo estaba en el suelo. Dice, los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco. Pablo quedó ciego de esa experiencia, y luego fue llevado en Damasco, y Ananías, uno de los discípulos, Dios le revela, le habla a Ananías, y le dice, ve a donde Saulo, y Ananías se queda sorprendido, pero este Saulo es peligroso, me va a apresar. Dice, no, ese es uno de los míos, ve allá, ora con él, él está orando, ya Pablo estaba orando, ya estaba convertido, pero Ananías va, y cuando Ananías ora con él, dice que, la vista es recobrada por Pablo, y entonces, es Ananías quien introduce a Pablo, a la comunidad cristiana, quienes estaban desconfiados, porque no sabían, que es lo que había pasado con este hombre, que era un perseguidor de la iglesia, recuerden en Hechos capítulo 7 y 8, cuando Esteban, el diácono de la iglesia, estaba predicando, y lo mataron apedreado, dice que Saulo estaba ahí presente, y que tenía en los pies de él, la ropa que le quitaron a Esteban, y que consentía con la muerte de Esteban, o sea que, Pablo muchas veces dice eso, que él se siente que era un asesino, una persona que mató, supuestamente por amor a Dios, a los hijos de Dios, entonces, cuando Pablo se convierte, él es bautizado en Damasco, eso también lo vemos en Hechos capítulo 9, y también entonces, él va hasta Arabia, y como sabemos que fue Arabia, si ustedes tienen el mapa, también se pueden dar cuenta, como la zona de Arabia, que está al este de Damasco, él fue a Arabia, según él mismo explica, en Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17, cuando él estaba diciendo, que el evangelio que él estaba predicando, no fue que se lo explicaron a él, sino que él tuvo una revelación directa del Señor Jesucristo, entonces, ahí él recibe el evangelio, y permanece, o sea, con esta revelación directa, mientras estaba en Arabia, regresa a Damasco, y permanece tres años en Damasco, y después, entonces, él va a Jerusalén, y se pasa 15 días en Jerusalén, donde él conoce al apóstol Pedro, pero ya él tenía tres años en el evangelio, ya él había recibido la revelación y todo, y dice él, que cuando él conoce a Pedro, ninguno de los apóstoles, ni Bernabé, ni Pedro, ninguno de ellos, le dijeron nada nuevo, porque ya él había recibido una revelación del evangelio, directamente, del Señor Jesucristo, y esta era una de las cosas que Pablo tenía que aclarar, porque a él decían, este ni siquiera es un apóstol, era un perseguidor, y los apóstoles son Pedro, y Jacobo, pero decían, no, yo soy un apóstol de Jesucristo, porque él me habló, y él dio su testimonio en varias ocasiones, bien, entonces Pablo es enviado a la ciudad natal de Tarso, según dice aquí, en Hechos 9.30, y las regiones de Siria y Cilicia, estaba él también visitándolas, pero él no iba a Judea, finalmente, se encuentra entonces con este judío llamado Bernabé, que va a Antioquía a ver la obra, Antioquía de Siria, Antioquía está al norte, y cuando él ve lo que está pasando, que habían personas no judías, escuchando el Evangelio, no sabemos las razones, pero él pensó en Pablo, Pablo es una persona ideal para aquí, y entonces él busca a Pablo, a Saulo de Tarso, y lo lleva a Antioquía, un año con él, eso está también en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, dice Hechos capítulo 11, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso, o sea fue a la ciudad natal de Pablo, a Tarso, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia en Antioquía, y enseñaron a muchos con la iglesia, enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, interesante, la primera vez que se le llama cristiano a una persona fue en Antioquía, precisamente donde estaba Pablo enseñando con Bernabé, y luego de eso entonces, Pablo y Bernabé van a Judea, a causa de una hambruna, de que había hambre, para llevar ciertas ofrendas, eso también lo dice en los versículos subsiguientes, en el versículo capítulo 11, versículo 27, dice en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo, o sea que ya Bernabé y Saulo estaban involucrados en estas obras de misericordia, desde ese tiempo, cuando ellos no eran famosos todavía, ellos estaban en Antioquía, Ágabo va allá y le dice va a haber un hambre bien terrible en Judea, entonces con eso hicieron una ofrenda, una colecta en Antioquía, y los envían con Saulo y Bernabé, pero resulta que en el capítulo 12 vemos como Herodes el primero, Herodes Agripa primero, Herodes Agripa primero, él mata a Jacobo, el hermano de Juan, y él parece que vio que la gente le gustó eso, y siguió persiguiendo la iglesia y apresó al apóstol Pedro, que es milagrosamente liberado, pero fíjense lo que pasa al final, Herodes Agripa fue muerto, fue ajusticiado por Dios, dice en Hechos 12-20, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque el territorio era abastecido por el del rey, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, ¿qué sucedió cuando se murió Herodes Agripa primero? fíjense lo que pasó, versículo 25, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, es decir que ahora en esa ocasión cuando muere Agripa primero, resulta que Saulo y Bernabé estaban en Jerusalén, llevando la ofrenda que habíamos visto que ellos iban a llevar por el tema de la hambruna, de que estaban estos hermanos pobres necesitando esos alimentos, esos recursos, entonces vuelve Bernabé y Saulo y se llevan consigo al sobrino de Bernabé, a Juan Marcos, que va a ser clave para el primer viaje misionero que ellos tienen más adelante, y eso precisamente es lo que vamos a hablar ahora, el primer viaje misionero, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 13, dice Hechos capítulo 13, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, entonces eso fue lo que dio origen al primer viaje misionero, en el mapa, ustedes pueden ver, lo voy a narrar rápidamente, porque ustedes pueden observar el mapa ahí mismo, ellos salen de Antioquía y van hasta esta isla de Chipre, donde llegan hasta Salaminas, en el puerto de Salaminas, y cruzan la isla hasta Pafos, en ese territorio se encuentran con un mago, Bar Jesús o Elimas el mago, que se opone a la predicación que hacen al procónsul romano, y Pablo lo amonesta para que él pare su herejía, luego de eso van a las ciudades de Perge de Panfilia, pero cuando lleguen a Perge, es ahí donde Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que se habían llevado al primer viaje, se devuelve, retorna Juan Marcos solo, y entonces ellos continúan el viaje de todas maneras, hasta Antioquía de Frigia, en Antioquía de Frigia, ellos comienzan a predicar, y resulta que en estas ciudades, por ejemplo, en Pisidia, en esa región, cuando Pablo predica, él es expulsado, luego llegan a Listra, llegan Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, bueno, en Listra fue donde las personas que estaban allí, escuchando a Bernabé predicar, y a Pablo, decían que a Bernabé le llamaban que era un dios, Júpiter, y a Pablo le llamaban que era otro dios, Mercurio, y luego de eso pasan entonces a la ciudad de Derbe, y en Derbe, Pablo predica contra la idolatría, y ahí es donde en Listra y Derbe, es donde se convierte Timoteo, entonces ahí Pablo es apedreado y dado por muerto, hay un texto en Hechos donde vemos que le apedrearon a Pablo, de una manera que él cayó, y parecía que estaba muerto, pero algunos especulan que cuando Pablo dice, yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue hasta el tercer cielo, y vio las glorias de Dios, dice que fue ahí, cuando fue como dado por muerto, que dice que Pablo fue al cielo y volvió, bueno, no se sabe, pero en Derbe, él estuvo dado por muerto, pero luego él se levantó y él se sanó, y continuó entonces, regresando de ese primer viaje misionero, donde él estuvo prácticamente muerto, lo apedrearon en ese momento, y ese fue el primer viaje misionero. Entre el primer viaje misionero, y el segundo viaje misionero, pasa un evento muy importante, que no lo voy a tratar aquí, porque no tiene que ver apropiadamente con la vida de Pablo, pero fue el concilio de Jerusalén, de Hechos capítulo 15, muy importante, para otro momento lo podemos ver, pero en ese concilio, ellos discuten los temas de que ahora comienzan a convertirse los gentiles, y hay un problema en la iglesia, porque los judíos están acostumbrados a ciertas dietas, y ahora estos gentiles comen carne de cerdo, comen carne con sangre, algunos tienen fornicación, porque están acostumbrados a estar uniéndose a prostitutas, como que es parte de su cultura, y todos esos retos tienen ellos que conversarlos en el concilio de Jerusalén. Bueno, el tema es que entonces, luego de ese concilio, Pablo le dice a Bernabé, bueno, vamos ahora a continuar viendo qué pasó con las iglesias que fundamos, y cuando se van a poner de acuerdo para seguir en su segundo viaje, Bernabé quiere llevarse de nuevo a su sobrino, a Juan Marcos, y hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, porque Pablo no estaba de acuerdo con llevarse al joven, porque ya él se había apartado en el primer viaje misionero, así que por ese desacuerdo, Bernabé siguió solo para Chipre, pero Pablo entonces siguió hacia el norte, es decir, de Antioquía, en lugar de tomar un barco, él tomó por tierra norte y oeste para visitar otra vez esas ciudades, y recuérdense que en el primer viaje misionero, yo les decía que en Listra y Derbe, cuando él predicó, se convirtió un joven llamado Timoteo, pues ahora en el segundo viaje misionero, cuando él llega a revisitar esas iglesias de Galacia, él se encuentra de nuevo con Timoteo, y se lo llevan con él, Timoteo, Pablo andaba ahora con Silas, entonces ahora se lleva a Timoteo, por eso ustedes ven algunas cartas que dice Pablo, Silas y Timoteo, porque ahora formaron este trío, donde se llevaron a este jovencito, que lo estaban entrenando, y usándolo para la obra, y entonces ellos visitan estas iglesias de Galacia, donde se llevan a Timoteo, pero es interesante, lo pueden ver en el mapa, que desde allí, ellos querían ir hasta Bitinia, que está al norte de Asia Menor, pero dice en otra carta, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos lo impidió, o sea que no pudieron ir hasta Bitinia, entonces llegaron hasta Troas, eso es al oeste de Turquía, y cuando estaban allí, dice Pablo que vio una visión, de un varón macedonio, que les decía, vengan aquí, porque nosotros necesitamos que ustedes vengan, entonces ellos fueron de Troas, hasta Neápolis, Filipos, y esas ciudades de Macedonia, donde allí entonces, cuando llegaron a Filipos, es donde ellos fundaron, esta primera iglesia, conjuntamente con esta primera conversión que hubo, que fue Lidia, la vendedora de púrpura, en la orilla del río Gangites, que se reunían unas mujeres a orar, entonces luego de Filipos, ellos entonces, siguen hasta otras ciudades, por ejemplo, ellos fueron a Tesalónica, pero en Tesalónica, lo vamos a ver, cuando entremos a la epístola de Tesalonicenses, ellos van a la sinagoga, tienen un problema allí, Pablo tiene que salir apresuradamente, luego llega a Berea, pero cuando los judíos de Tesalónica, se enteraron que Pablo estaba en Berea, fueron allá también a causar una revuelta, y entonces Pablo sale de Berea, y llega hasta Atenas, y se pone de acuerdo con Timoteo, y le dicen, miren, cuando yo me vaya, vamos a reunirnos allá en Atenas, o los espero allá abajo, en Grecia, para que hablemos, entonces efectivamente, Pablo predica en Hechos capítulo 17, en Atenas, en el Areópago, y en Corinto, permanece 18 meses más, ahí predicando, y se reúne con Timoteo, finalmente, quien le da un reporte, de que los hermanos en Tesalónica, estaban marchando muy bien, y entonces le escribe una primera epístola, luego le, fueron 18 meses que él duró en Corinto, así que eso es un año y medio, en ese tiempo entonces, él le da tiempo, escribirle a los tesalonicenses, dos cartas, luego de eso entonces, sigue hasta Éfeso, pero cuando él va hasta Éfeso, resulta que en Corinto, él había conocido una pareja, llamada Priscila y Aquila, y entonces él se va con estos judíos, y los deja en Éfeso, en una iglesia que acababa de comenzar, porque ya Pablo, en su segundo viaje, tenía que seguir, no podía quedarse más tiempo, así que Pablo regresa, a Cesarea, y a Jerusalén, eso fue lo que pasó, en el segundo viaje misionero, y eso nos sirve de introducción, para entender mejor ahora, su primer escrito, que hizo durante este viaje, su segundo viaje, y fue la epístola, de los tesalonicenses, pero antes, vamos a hacer una pausa, para que puedan descansar un poco, y luego vamos a entrar de lleno ahora, a las epístolas, a los tesalonicenses, con este trasfondo histórico, que ya vieron, de la vida del apóstol Pablo, y de su primer, y segundo viaje misionero, nos vemos en el próximo segmento.